Agobiadas porque no logran bajar de peso, remover esa grasa, tantos tratamientos en el mercado que no sabemos cuál escoger. Qué mejor que una experta en la materia, Ale Elizondo de Moldéate. Ale, ¿cómo estás? Hola, Anto, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Dije, tengo que buscar una experta que lo ofrezca, pero que también lo haya vivido y sepa que no todos somos candidatos, no todos los tratamientos funcionan, hay que tomar en cuenta muchas cosas y, bueno, que nos lo puedas compartir para que tomemos decisiones realmente certeras e inversiones que sean redituables. Es bien importante. Yo siempre platico con todas las clientes y les digo, tengan cuidado porque obviamente en el mercado hay muchísimo y sí funciona. Claro que funcionan los tratamientos. Aquí el problema es que tengan cuidado a dónde van y de dónde es el origen de las máquinas, porque eso es el resultado que te va a ofrecer a tu cuerpo, es dependiendo de ese tipo de lugares. Por ejemplo, hay lugares que están certificados en los que tú puedes decir, yo quiero bajar grasa. Muy bien, pero tienes que llegar a que te chequen. No puedes decir, yo nada más quiero bajar grasa y todo es para mí y soy la candidata perfecta. No es el caso, Anto. Entonces, forzosamente tiene que haber una valoración antes. Yo creo que ese puede ser un buen filtro para saber si estamos yendo a un lugar seguro. Si no te hacen ni siquiera ningún diagnóstico y ya te vendieron el paquete, bueno, ¿cómo saben ellos que realmente eso era lo que necesitabas? Sí, porque por ejemplo, hay grasa que está realmente muy añadida y hay grasa que la agarraste con el embarazo, por ejemplo. Yo que después de los embarazos, pues quedas un poquito flácida y un poquito de grasa en partes del cuerpo. Esta sale mucho más fácil, ¿no? Es lo más fácil, pero claro que tiene que llegar tu cosmetóloga especialista a revisarte, a hacerte una evaluación y hacer el paquete que sea lo mejor para tu cuerpo y perder grasa. Ahora, Ale, hay mucha gente que de pronto contrata estos paquetes y no ve los resultados óptimos. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? Si ya estás en un lugar seguro, si estás con un tratamiento que realmente te viene bien. Sí, mire, yo siempre lo platicamos mucho porque el origen de las máquinas que yo tengo es Italia, son italianas. Entonces, cuando nos entrenaron los italianos nos dijeron claramente que nosotros no podíamos abrir mercado en México porque todavía no, yo tengo seis años con este negocio. Todavía no sé, la gente no estaba abierta a este tipo de terapias o de sesiones. Nos decían, tienes que hacer mínimo diez sesiones al paciente. ¿Por qué? Porque si tú vendes una sola sesión, el paciente, si no llevó su dieta o si hizo cosas que van en contra para drenar esa grasa, simplemente no va a ver los resultados. Y va a decir, tu cavitación, tu radiofrecuencia o lo que sea. No sirve. Entonces, nos recomendaron, hay que hacer diez sesiones, hay que tomar fotos, las fotos. Yo les recomiendo a todas nuestras amigas que tomen fotos primero, el día uno y luego el día cinco volvemos a tomar fotos. Que es como en la mitad de tu tratamiento. A la mitad de tu tratamiento y el día diez terminamos y entonces ya evaluamos medidas, evaluamos nivel de grasa. ¿Resultados? Evaluamos resultados. Ojalá, de todos los tratamientos que existen, ahorita mencionabas la cavitación. Sí. ¿Es uno de los más efectivos, de los más recomendados para remover grasa? Sí. La cavitación se especializa en, es un ultrasonido de baja frecuencia, Antonella. Lo que hace es, al pasarlo por la grasa, implosiona la célula grasa. O sea, la rompe. La rompe, pum, se revienta la celulita, cada celulita grasa. ¿Qué hacemos después de una cavitación? Tenemos que drenar. Es súper importante a todas nuestras amigas que nos ven que al lugar al que vayan, pidan un drenaje linfático después de su sesión. ¿Por qué? Porque si no, esa grasa va a seguir por ahí y se nos va a poder colocar en algún otro lado. Como siempre decimos, la ética profesional ante todo. Claro. Ay, muchísimas gracias, mi querida Ale, demoldéate. Y bueno, te esperamos pronto de regreso para que nos sigas aconsejando sobre cómo tomar verdaderas decisiones y certeras para que cualquier tratamiento al que nos sometamos, sobre todo ahorita en verano, que queremos lucir, pues mucho mejor el cuerpo porque vienen las vacaciones, la playa y demás, que lo hagamos teniendo resultados positivos. Gracias, Ale. A ti, Alton. Nos vemos pronto. Continuamos con más en Mujeres desde La Raíz.